Llegar a estar escuchando un podcast que hablaba de las amistades adultas, y dije, Ofe, ¿cómo le haces para ser amigas cuando eres adulta? Cuando eres niña es como, ay, nos encontramos en el recreo, vamos a jugar, sí. Cuando eres adulta, ¿cómo le haces? ¿Tú cómo le haces? Esa es la respuesta, o sea, ¿cómo haces amigas de adulta? Les preguntas, oye, o sea, no le decís, ay, ¿quieres ser mi amiga? Bueno, si quieres, sí, pero es como, oye, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Y así llegaste tú. Sí. ¿De qué? Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro. Conciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Hola, Queens, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas de nuevo a otro episodio más de su podcast, de su podcast de mujeres en tecnología favorito, bueno, mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas favorito. Y el día de hoy les quiero contar que al lado de mí está una mujer muy poderosa, ella es Of, Ofelia Vasallo, mejor conocida en el mundo como Of Bas, o en Instagram como Ofelia Vasallo. Como quieran, ¿no? O sea, si me quieren poner aquí un nombre artístico, pues también, ¿no? Ofe Bas. Ofe Bas, Ofe Bas, ¿es decirlo como tu user de Instagram? Hace mucho. Sí, algo así, pero ya lo cambiaste. Bueno, ahorita vamos a platicar. Sí. Y, bueno, ella es mujer de tecnología porque trabaja y es cofundadora de un startup de tecnología que se llama Aurora, que más al rato vamos a platicar de eso, pero antes que todo quiero que te presentes y me digas Of, platícanos un poco de quién era la Of de niña, la Ofelia de niña, ¿cómo que se diga? Ofe, Of, Of, Ofelia. Como me dices siempre. No sé, me sale de todas. O como te salga. Buene. Buene. Bueno. Buene. Bueno. Porque somos inclusivos también. Sí, este, bueno, ¿quién soy? Pues soy una persona que nació y creció sus primeros años en Chiapas, en la costa chiapaneca, en una ciudad súper pequeñita que se llama Tonalá Chiapas y pues soy también una persona que siempre sintió como este llamado emprendedor desde muy pequeña, yo creo que tenía tres años, fue la primera vez que salí al mundo de los negocios porque yo veía que se caían mangos en la casa donde vivía y entonces yo le dije a mis papás como, oye, yo quiero vender esos mangos porque se echan a perder ahí y huelen mal y luego vienen moscos y me dijeron mis papás, creo que sí, entonces me consiguieron dos guacales que son estas rejas de madera. O sea, literal tenías mango por todos lados en tu casa, el oro. Sí, sí, es que en esa zona es una zona donde se da muchísimo el mango, ¿no? Está en la costa, entonces es bastante tropical y pues teníamos muchos árboles de mango ahí, caían y se echaban a perder en el suelo. Entonces yo vi esto y le dije a mis papás que quería vender los mangos y mis papás me dijeron que claro que sí, me consiguieron estas rejas de madera, los recolecté todos, algunos los corté, ellos me ayudaron y conocían a una persona que tenía una verdulería en el mercado de Tonalá. Entonces, pues pidieron permiso para poder ponerme. ¿Para qué es mi hija? ¿De cuántos años? Tres. ¿De tres años? Sí, sí. Sí, sí. Sí, súper tierna, ahí me pusieron una sillita chiquita con mis dos rejas de mango y una báscula. ¿Hay foto de eso? No, no, no hay foto, no hay foto, pero me pusieron mi báscula y entonces me dieron como mucho cambio, mi mamá me cambió muchas monedas para poder dar cambio y lo curioso es que no vendía medios kilos, o sea, solo vendía un kilo, ¿saben que haría medio kilo o kilo y medio? No, era uno, dos, tres kilos. Entonces, no sé si los mangos estaban muy buenos o yo creo que causé demasiada curiosidad y yo creo que los vendí todos luego, luego, sí, súper chiquitita. ¿Y tu mamá te puso al lado de ti o cómo? Estaba por ahí, o sea, me estaba echando ojo, digo, vamos, tengo treinta y tres años, esto fue hace treinta años, y en una ciudad que pues es pequeña y todo el mundo se conoce y la verdad es que era bastante segura, entonces sí, evidentemente mi mamá estaba en la verdulería echándome ojo, pero lo que le agradezco mucho a mi mamá y a mi papá es que siempre me dejaron como enfrentar y resolver las cosas por mí misma y me apoyaron muchísimo, entonces pues sí, cuando se me atoraba la cuenta o cualquier cosa, pues ahí estaban, pero terminé los mangos rapidísimo de venderlos. Qué padre. Sí. Yo si hubiese sido tu mamá, hubiera dicho, esta niña tiene algo, vamos a vender mangos siempre. Sí. Los vende bien rápido. Los vende bien rápido. Sí. Mira, yo creo que entre la curiosidad y que había un producto bueno, pues creo que tus papás también te apoyaron, lo que se me hace increíble es que pudieron haberle dicho a la niña, no niña, tú estás loca, la mayoría le puede pasar así, no, no niña, tú estás loca y hasta que cumplas tu edad y hasta que te toque o. Sí. Ay no, cómo crees, o pudo haber sido, ay no, cómo crees, cómo va a salir a vender, no, qué pena en el mercado. Sí. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, porque pues mucha gente tiene como muchos paradigmas o limitaciones en donde piensan que salir a vender algo o ir a un mercado o empezar de diferentes maneras, pues es un tema negativo cuando realmente es como empieces está bien, ¿no? Y hay que tener experiencias absolutamente de todo y que te enseñen a ser súper adaptables y a conocer todo. Así es. Ay qué padre. Y después de eso, ¿seguiste en tu momento emprendedor desde los tres años hasta los treinta o cómo fue más el recorrido? Ha sido una evolución, o sea, lo que puedo compartir, sentí este llamado como de hacer negocio, de vender algo, no este llamado emprendedor, ¿no? Podemos catalogarlo así, pero lo que siempre he tenido desde que tengo uso de razón es mucha hambre, de realizar cosas, de nunca estar quieta, he tenido también mucha confianza en que lo que yo desee lo puedo lograr y eso es gracias a mis papás porque los dos siempre me, me, desde pequeña me repitieron lo mismo, ¿no? Así de ahí tú puedes lograr lo que te propongas, tú puedes hacer lo que tú quieras, nosotros estamos aquí para apoyarte, entonces pues siempre he tenido esa seguridad y le eché ganas a la escuela, después a los dieciocho años he entrado a la universidad y tuve mi primer trabajo por, pues por decisión propia, porque la verdad es que los estudios mis papás siempre me los procuraron y nunca tuve necesidad de trabajar para pagar mis estudios, pero desde los dieciocho empecé a trabajar, seguí trabajando, realicé dos intercambios, me fui a vivir a Manchester y luego me fui a vivir a China y ahí también seguí trabajando, entonces para mí como el trabajo desde mis dieciocho siempre ha sido una constante. Sin embargo, pues me empecé a desenvolver en el mundo corporativo, tuve puestos bastante importantes, antes de lanzar como mi primer emprendimiento en forma, yo estaba en el área de logística de la compañía cervecera más grande del mundo y aquí yo crecí demasiado rápido, tenía muchas responsabilidades, ya había tenido un recorrido bastante grande de muchas empresas, había estado en Cemex, en Malta Clayton, en empresas de Manchester y de China. Y esto antes de los 30. Sí, antes de los 30. Antes de los 30 y cuando estuve en AVE INVEP, que es la empresa belgobrasileña que adquirió Grupo Modelo y donde yo trabajaba, la verdad es que tenía una carrera súper buena, tenía 26, 27 años y ya era responsable pues de operaciones bastante grandes a nivel nacional y en mi último puesto a nivel zona. Entonces, me encantaba, aprendí muchísimo, pero me volvió a llamar esto de voltear y decir, quiero hacer algo también por mi cuenta, ¿no? Y creo que también empecé a ver que las carreras corporativas son espectaculares, no son para todo el mundo, como tampoco emprender es para todo el mundo, pero que al final yo siempre tuve esta genuina, este genuino llamado de poder hacer algo por mí, ¿no? Y justo se cruzó el momento en el que me habían ofrecido una promoción para cambiarme de país. Entonces, eso significaba prácticamente irme a otro lado, irme a Nueva York, escalar a otro nivel, pero al mismo tiempo yo lo vi como un arma de doble filo. Ok. Y tú vas a decir, pero ¿por qué? Sí. Si es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Sí, es como el sueño americano. El sueño. Lo que todo mexicano quisiera que le pasara un día trabajar en Estados Unidos y además no en Estados Unidos. En la ciudad más importante. Sí. Del mundo Nueva York. Sí. O una de las más importantes. Sí, es la capital financiera del mundo, ¿no? Y dicen que si lo hacen en Nueva York, pues lo puedes hacer en todas partes, pero yo empecé a ver que con tan con tantos beneficios y cosas buenas a mis veintiséis, veintisiete años, me iba a enganchar demasiado en mi carrera profesional, aún más, y para mí ya iba a ser muy difícil tomar la decisión de hacer algo por mi cuenta. Sí, o sea, ya vas a estar más adentro, o sea, como, te vas metiendo, 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 y ya, es más difícil salir, ¿no? Así es, y y más, por ejemplo, ahora han cambiado un poco las políticas, pero todavía en en esos años, a la gente que mandaban como expatriado, les daban, pues, muchos beneficios y comodidades, ¿no? A lo mejor. Y te pagaban el el lugar donde te ibas a quedar tu casa o cualquier cosa, entonces, realmente yo sabía que si me iba, iba a caer en una comodidad inigualable por un tiempo. Claro. Y luego para mí iba a ser muy difícil renunciar a eso. De por sí para mí fue difícil esa primera vez renunciar a lo que yo este me concebía que era, porque yo como lo veo es que la gente de tu alrededor, no de manera negativa, pero sí empieza a crear un ego alrededor de ti, y expectativas alrededor de ti, que te empiezan a decir, en buena onda, oye, qué exitosa, oye, qué bien, oye, qué chiquita, ya lograste tantas cosas. Entonces, creo que alimentan todo eso, e internamente muchas veces sientes el miedo de defraudarlos. O de salir de esa zona de confort por lo que vayan, no por lo que vayan a decir los demás, pero por lo que en tu entorno, por lo que eres juzgado en tu entorno. Sí. Y por lo que la gente en tu entorno espera de ti. Entonces, pues a mí me costó muchísimo trabajo tomar esa decisión y decir, voy a renunciar, ¿no? Y me voy a arriesgar a hacer algo por mí, estando en una muy buena posición en mi carrera corporativa, estando tan pequeña y teniendo estas oportunidades en la puerta. Pero ese llamado era algo que sentiste como necesito hacer algo más o de verdad no soy, no sé si soy tan feliz aquí, porque a mí me pasó cuando la empresa que trabajé fue como, la verdad no soy tan feliz y aunque sea un buen trabajo, prefiero ser feliz. Y hay otras personas que no tienen otra forma de verlo, ¿no? A ti qué te pasó? Fue más porque quiero ser más feliz y seguir mis sueños porque aquí no soy feliz, o sí soy feliz y aún siendo feliz, quiero lograr, o sea, ¿qué te pasó a ti? Yo creo que fue una combinación de las dos cosas, pero definitivamente yo estaba demasiado feliz en la empresa, era bastante reconocida, era, o sea, realmente si tú lo veías, pues tenía una buena situación. Claro, por el área en la que yo estaba, que era logística, que era operaciones, eran puestos demasiado desgastantes y estresantes, ¿no? Te puedo decir que me ocurrieron dos situaciones, una estaba un sábado, según yo, muy normal, sin tanto estrés y de repente colapsé, me dio síndrome de intestino irritable, pero era por estrés, eso fue una vez, y otra vez me salió un brote de rosacea nerviosa. Entonces, aparentemente yo estaba bien, pero pues internamente el cuerpo lo siente todo, ¿no? Y no estaba canalizando o sacando como todo ese estrés. Entonces, sí, 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 sacrificaba muchos aspectos como de paz, ¿no? De tranquilidad, pero mi situación era buena. Sin embargo, siempre en mí vivió como este gusanito de hacer algo. Y te digo, fue súper difícil, muy complicado tomar esa decisión, porque también vas a lo incierto, ¿no? En ese momento no tenía una idea muy concreta de cuál iba a ser mi emprendimiento, pero la verdad es que tampoco tenía tiempo para pensar. Claro, sí. Sí, porque está, o sea, tu creatividad te la está comiendo tanto trabajo. Completamente. Porque cuando uno tiene más creatividad es cuando no está produciendo, 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 así como que estás expandiéndote. Exactamente, exactamente. Entonces, yo sentí este llamado genuino de hacer algo por mí, pero a su vez no sabía, sabía más o menos por dónde iba la cosa, pero no exactamente qué. Porque en ese momento no tenía como espacio ni tiempo. Sí, no, ¿cómo vas a darle espacio para la creatividad? Y después de esto dijiste, no me voy, me quedo, ¿y cuáles fueron los siguientes pasos? Luego no te llegó la creatividad así de, oh, o hubo un proceso seguro. Fue un proceso para primero bajar mis niveles de acelere, porque aunque no tengas a lo mejor tanto estrés, pero sí te acostumbras a un ritmo de estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces necesitas como desacelerarte y, bueno, renuncio, renuncio y me tomó un par de meses. O sea, literal fue como freno de mano. Freno de mano. Y más bien a veces como freno de mano y tantito reversa, como para ver. Sí, sí, sí. Sí. Freno de mano y además como que analicé dentro de mis 26, 27 años, analicé que en ese momento yo no tenía la responsabilidad de nadie más que dependiera de mí más que yo, no estaba casada, que no significa que el estar casada te limite tu libertad, pero ya tienes que pensar en conjunto, o sea, ya no es igual que ser nada más una, ¿no? Este, entonces dije, este es el momento de aventarme, ¿no? O sea, entonces sí, puse freno de mano, me tomé dos meses de no hacer absolutamente nada, más que viajar, relajarme, leer, conocer, tranquilizar mi mente, ver a la gente que a lo mejor tenía tiempo que no veía, ¿no? Amigos que tengo en varios lugares precisamente por los dos intercambios que hice, tengo la fortuna de tener amigos en muchos, en muchas partes del mundo, y esto me dio esta apertura que necesitaba para ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, casualmente, o sea, no quiere decir que paré de buscar, sino que comencé a buscar qué es lo que no había hecho, ¿no? Entonces ahí salieron como una serie de oportunidades. Conocí a uno de mis socios, que es una persona que yo personalmente quiero y admiro demasiado, es de mis mejores amigos, es como mi familia, y justo hablando con él, pues salió la oportunidad de iniciar como mi primer emprendimiento, que fueron unos suplementos alimenticios de cáñamo industrial. Entonces, se habló también muchísimo porque para desacelerarme y bajar estos niveles de estrés y todo, comencé a usar estos productos y dije, qué maravilloso, ¿por qué en México no lo tenemos? Y justo en eso se juntó un reglamento de regulación de estos suplementos y dije, es la oportunidad para hacerlo, ¿no? Digo, luego pasaron una serie de cosas que los revocaron y se hizo ahí todo un show, pero en ese momento, pues, fue increíble y sobre todo que esta buena química que hay con este socio, pues me ayudó demasiado a adentrarme en el mundo emprendedor, adentrarme en el mundo de negocios, también siempre he estado como muy involucrada con estos temas de emprender y todo, estuve en el TEC de Monterrey y ya sabes que ahí tienen una cultura emprendedora. Gran anuncio. Sí, gran anuncio. Anuncio para el TEC, no importa, me han dado mucho, así que le damos de regreso. Pues tú también eres exatec. Sí, pero exatec triple o cuádruple, o sea, soy exatec de que estudié en la prepa TEC, estudié en la universidad, estudié el MBA en el TEC, ya. Ajá, el siguiente paso es salirme de ese mindset, yo creo que igual mi siguiente paso debería ser estudiar en algún lado, que no, ¿cierto?, porque necesito como otra perspectiva, yo creo, ¿no? Sí, 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 pero la verdad es que yo tengo la camiseta súper puesta y siempre andado, desde que estudié, siempre anduve muy involucrada, no solo en mis cuestiones de estudio, sino en grupos estudiantiles, en actividades, en el taller de ballet, yo lo abrí, ¿no?, en el campus Puebla. Es que me da buena risa porque me siento súper, yo creo que por eso nos llevamos bien, o sea, me siento súper identificada contigo porque yo era la más intensa, o sea, no necesitaba ir solamente a la universidad de la prepa, no, quería estar en el grupo estudiantil de jóvenes líderes, pero también quería estar en el grupo estudiantil de la, había una revista, de la revista, y también estaba, y también me postulé para el grupo estudiantil, presidente del grupo estudiantil de la, del impacto social, o ya no hago cómo se llama, del que ibas a ser reina, yo me postulé para reina de la prepa. Yo no llegué a tanto, pero ahí sabes cuando alguien en el futuro va a ser intensa, o cuáles son las personas que van a ser muy intensos en el futuro, no quiero decir exitosos o no, porque yo creo que también hay personas que fueron, y son muy exitosos, que no necesariamente están en grupos estudiantiles, pero ayuda, ¿no? Y además que es el éxito, eso ya es otra plática. Esa es otra plática. O puede ser la misma al ratito, ¿no? Pero sí, o sea, intensidad sí, ahí hay intensidad. Sí, sí, sí la había, porque a ver, me voy a remontar a la, a la universidad. Estudiaba y a veces metía sobrecarga de materias. Como me fui a tantos intercambios, estuve casi dos años en Inglaterra y casi uno en China, pues a veces no podía revalidar, así como que todo, metía sobrecarga. Trabajaba, estaba en la planilla de Lean, porque yo estudié negocios, que se llamaba Salin, Sociedad de Alumnos de Negocios Internacionales. Es la Sociedad de Alumnos de la Carrera. Ajá, de la Carrera. Los que organizan los eventos, las conferencias. Así es, así es. Cosa inmedia. Y fiestas y de todo. Y hacer vendimia para sacar dinero para la planilla. Exactamente. Estaba también en, estuve en varios cursos, fotografía, etc, etc. Y aparte, abrí el taller de ballet, porque a mí, bueno, yo baileé ballet muchos años, y entonces no había taller de ballet. Eso sí no se me ocurrió, ¿eh? Porque también la niña era, sí te conté, ¿no? Sí. Es que somos iguales, creo. También bailé, pero creo que tuve las temas que yo. Yo bailé de los seis años a los dieciocho, y llegué, y lo que había era danza, y entonces me metí a baile. Pero nunca abrí, nunca abrí. Sí podría haberlo hecho, pero no. Pudiste haberlo hecho. No se me ocurrió. Sí. Me metí a porre. Yo estaba en jazz. Yo estaba en jazz y en ballet en un momento, pero pues ahí junté firmas y ya sabes, hice como todo este cabildeo. ¿Puedo meterse a ballet? Sí, claro. Muy bien. Sí, 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 se abrió el grupo. ¿Y tú dabas la clase? No, como creas, contratamos a una maestra. Ajá. Sí, pero yo junté las firmas para abrir el grupo. Ay, qué padre. No se me ocurrió eso, lo hubiera hecho, fíjate. Sí. Hubiera sido una gran idea. Hubiera sido una gran iniciativa. Una gran iniciativa. Sí, digo, también a lo mejor la gente que se dedica, cualquiera que sea, los de teatro, los de ballet, danza, también son las personas más intensas. También. Y además siempre es como, mira lo que hago, mira esto, mira aquello. Mira mi split. Mira mi split, sí, 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 ya no puedo hacer nada de eso. Sí, sí, pero bueno, pues entonces te estaba contando esto porque pues siempre le busqué, ¿no? Entonces cuando decido emprender, pues yo estuve también muy, he estado muy de cerca con el Tec de Monterrey y me metí a la aceleradora, apoyar en ciertas cosas, ¿no? O sea, nunca dejé como de buscarle en este tiempo, aunque había metido freno de mano, tampoco dije, ah, no voy a sentar aquí a que las cosas me lleguen, ¿no? O sea, sí me tomé mi tiempo de relajación porque creo que también debemos aprender a darnos, tomarnos y saber vivir esos tiempos, pero ya regresando me puse manos a la obra, se dio lo de conocer a mi socio que es de Estados Unidos, se dio también que yo estaba involucrada con los temas de del Tec de Monterrey, de la incubadora de empresas y ciertos cursos, entonces pues empecé a moldear todo para lanzar como mi primer emprendimiento que se llamaba Sabaidí, sigue en Estados Unidos, aquí lo pausé un momento por N mil razones, pero este, pues se dio. Yo tuve su crema, estaba muy buena. Sí, ella compró la crema y pues ahí. O sea, ¿no es público decir de qué estaba hecho o por qué no lo menciono? De cáñamo industrial. ¿Pero no era CBD? Ajá, bueno, el CBD es uno de los componentes. Ah, ok. Sí, 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 sí. Como, sí es un componente, pero estaba hecho de cáñamo industrial. La cuestión aquí es que en México todavía no queda lista la regulación de cáñamo industrial y aunque nosotros tenemos permisos y ganamos como muchos recursos, ¿no? A nivel legal, sigue bastante limitado esa comercialización y como la escalabilidad que pueden tener esos productos. En Estados Unidos va increíble, perfecto, pero aquí es limitado. Entonces, si las cuestiones y las condiciones mejoran en el país, pues se retomará, ¿no? Pero sí, o sea, es un gran aprendizaje de esa empresa. Hicimos muchísimas cosas increíbles y sobre todo que la finalidad era poder ayudar a más personas como a vivir con una mejor calidad de vida. Sí. El aceite que me diste en el café estaba muy bueno para, no sé si se lo podía echar al café. Claro, a lo que quieras. Yo se lo echaba al café y según yo me concentraba mejor. No sé si... Sí, es que baja tus niveles de estrés y no está tu mente así como un ratoncito todo el tiempo, entonces te puedes enfocar mejor en lo que necesitas realmente hacer. Si es, la verdad, gran producto, gran empresa. Gran producto, gran empresa. Sí, sí, sí. Ahí le voy a encargar unos. Sí, en Estados Unidos todavía los pueden adquirir. Sí, así es. Entonces, pues bueno, empieza todo esto, pero como te comento, los planes como que no salieron, ¿no? A nivel regulación como nosotros esperábamos. Entonces, pues, tenía todavía como tiempo y me volví a emplear. Y empecé a trabajar en el área comercial en Perromex, en Grupo México, en Perrocarriles. Y, pues bueno, pues ahí sí seguí aprendiendo y dando mucho. ¿Pero qué sentiste? ¿Pero qué sentiste? Así como, chin, soy un fracaso, no lo logré, o bueno, ni modo, necesito hacerlo. O sea, ¿cuáles fueron tus pensamientos? O ya me cansé de emprender, ya esto no fue para mí. O sea, en ese momento, ¿qué pasa por tu mente? Sí. Es que ni siquiera fue tan drástico, porque el emprendimiento y la empresa seguía. Ajá. Pero no se estaba desarrollando al ritmo que yo planeaba y que yo esperaba. Entonces, evidentemente, por lo mismo, yo tenía tiempo, pues para emplearme en otra cosa y también, pues necesitaba otro ingreso, porque la inversión en todo el tema legal, ¿no?, fue bastante fuerte. Y, pues, a la par de que yo estaba en Grupo México, seguía teniendo mi empresa, ¿no? Y lo podía, era muy manejable. Y la empresa siguió creciendo. La verdad es que teníamos muchos puntos de venta y la venta a través de la página era muy buena. Y yo podía, como también tener estas actividades en el mundo corporativo, que al final, yo te puedo decir desde mi experiencia, a lo mejor no mucha gente lo comparte, que el ser emprendedor, pero con una formación corporativa, te da muchísimas herramientas. Claro. ¿Por qué? Porque aprendes a enfrentarte a problemas gigantescos, aprendes a saber cómo funciona el mundo allá afuera, fuera como de tu ambiente emprendedor, conoces demasiado, ¿no? Entonces, pues, seguí con mi carrera corporativa y la verdad es que también me fue muy, muy bien. Estar en esa empresa, en Grupo México, te ayuda a conocer las industrias de todo el país, porque aunque nosotros no lo vemos, la industria fuerte se transporta por ferrocarril, ¿no? Sí, claro. O sea, de verdad, entonces, increíble. Y pasa todo, o sea, cualquier industria. Sí, agrícola, automotriz, industrial, metales, cemento, o sea, intermodal, la verdad es que absolutamente todo. Sí, cosas que vienen de China y así. Sí, 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 y la más importante, que es la agrícola, o sea, vienen una cantidad de trenes diarios con granos al país impresionante para alimentarnos a todos, ¿no? O sea, sí, entonces, seguí aprendiendo demasiado, seguí teniendo muchas satisfacciones y a la par tenía mi empresa. No fue fácil, ¿no? Les puedo decir que, ay, ya estaba increíble y todo era perfecto. Este episodio es traído a ti por mi audiolibro Reescribiendo el Código. Lo puedes encontrar en BIC. Epic Queen Podcast. Perfecto, ¿no? Durante mucho tiempo, más de dos años, por las tardes terminando mis actividades, que también eran bastante pesadas en Grupo México, pues yo tenía que trabajar en lo mío, checar ciertas cosas, fines de semana, ¿no? Entonces, pues sí fueron como dos años que no tuve mayor descanso. Y aparte también, pues en esta empresa yo viajaba muchísimo. Entonces sí fue un reto, pero al final siempre lo he visto como mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Así es. Muy bien. Y entonces, ¿qué te iba a decir? ¿Viene Ferromex y en qué momento comienzas con lo que estás haciendo ahorita? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ok. ¿O me salté mucho? No, no, no. Según yo, es el siguiente paso. No, sí, sí va bien. Está muy bien. Sí va bien la cronología. Pues fíjate que sigo en Grupo México, pero justo con miras de seguir expandiendo el negocio de Sabaidi, pues empezamos a trabajar con otras personas como otro proyecto, de hacer como tipo un banco para una empresa que tiene muchas sucursales en México, que no puedo decir el nombre. Y de repente las cosas, pues no sucedieron, ¿no? Y dije, bueno, creo que ahorita podría también como será el momento. Entonces en ese inter, junto con mis socios, vemos la oportunidad de Aurora, ¿no? Que Aurora es una fintech, cuando dices fintech es tecnología y finanzas juntas. Ok. De beneficios para colaboradores, que se hablaba con el proyecto como venía trabajando mientras seguía en Grupo México y mientras tenía mi empresa también. Entonces se empezó como a concretar y a materializar. Tomó la decisión de, o sea, de terminar como mi trabajo con Grupo México y me quedo nada más con Sabaidi y con Aurora, ¿no? Aurora. Tengo una duda. Sí. ¿Cómo le has hecho? Si quieres, ahorita tienes cuentas de Aurora, porque es algo que veo que tienes muy, o sea, que lo veo mucho en ti. ¿Cómo le has hecho para conocer a las personas correctas en el momento correcto? Porque siento que eso es lo que te pasó también con Sabaidi, ¿no? O sea, que llega a este proyecto por haber conocido a las personas correctas, llega a Sabaidi y tú por haber conocido, o sea, más que tener como, ay, voy a tener toda la creatividad de a ver qué me invento, sino que lo tuyo ha sido más bien las personas correctas en el momento correcto. Sí, pues mira, híjole, yo se lo podría atribuir a dos cuestiones. Una, que como te mencioné, nunca he dejado de buscar y buscar y buscar y aunque sean momentos aparentemente tranquilos, pues nunca he dejado de hacerlo. Esa es una, siempre estar, mi búsqueda constante. La segunda es, yo creo, por mi naturaleza, aunque mucha gente me ve muy seria, la verdad es que me encanta conocer gente. Me encanta también compartir experiencias, me encanta que me platiquen, me encanta relacionarme, o sea, tengo una dualidad porque también disfruto enormemente estar sola y a veces puedo ser demasiado ermitaña, ¿no? Pero por otro lado me fascina este, el conocer, el que me cuenten, el saber más, el conocer como las mentes y los mundos de otras personas y que son distintas a mí. Y creo que va muy de la mano de que siempre he estado involucrada por todos lados. Simplemente pueden ver en la universidad cómo estaba en el grupo de aquí, en el grupo de acá, ¿no? Entonces, inconscientemente he ido creciendo como esta red. Esta red, este networking. Sin un objetivo en particular. Ajá, exactamente. Sin un objetivo en particular, pero he ido creciendo esta red. Siempre estar activa, siempre estar como que aquí, que allá, que viendo esto y el otro. Entonces, pues, pues sí, o sea, mi primer socio llegó por un tema personal. O sea, este, llegó por un tema personal, porque por un momento solo lo voy a decir, fue parte de mi familia. No, o sea, fue parte de mi familia, pertenece a mi familia por un tema personal. Pero, pues, cuando dos mentes como que piensan similar, se conocen, este, ¿no? Y él es un hombre de negocios, entonces empezamos a hablar, tututut, y se dio. Y en lo segundo, pues, con Sabaidí, con mis socios actuales, pues me empecé a involucrar en ambientes de rondas de inversión y estas cosas. Entonces, vas conociendo y vas tejiendo estas redes y estas relaciones de gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces, yo se lo atribuyo a mi búsqueda constante y a siempre el gusto de conocer y de aprender y de tener como muchos amigos, o sea, de manera inconsciente. Sí, creo que es una, ahorita te quiero platicar algo, pero más bien quiero que me cuentes de Aurora, que es a lo que ibas, y ahorita voy a volver a tomar el tema de los amigos. Ok, sí, pues bueno, entonces ya estando aquí en Grupo México, pues empiezo a trabajar en un proyecto que al final no se da, pero eso nos lleva a materializar que se empiece a concretar lo de Aurora. Entonces, me salgo de Grupo México, me quedo con Sabaidí, me quedo con Aurora, y tiene apenas un año que estoy con lo de Aurora, pero la verdad es que empezamos a tener excelentes resultados, a crecer mucho, y ya el 100% de mi tiempo se lo tuve que dedicar, ¿no? Y evidentemente, pues es mucho de tomar decisiones, siento que en esta vida también una, si algo puedo también remarcar, tal vez un poco que me ha llevado a lograr lo que me he propuesto es decidir y saber en qué momento terminar o saber en qué momento empezar. Entonces, arrastré mi lápiz y dije, a ver, pues ahorita Sabaidí, las condiciones que tenemos en temas de regulatorios aquí en México no es tan bueno, de todas maneras le tengo que invertir mucho tiempo, y por otro lado, pues Aurora está creciendo mucho, entonces mejor pauso y espero a ver si las condiciones eventualmente mejoran, que se quede nada más la operación de Estados Unidos, que mi socio la tiene de una manera fenomenal, y me quedo con Aurora al 100%, ¿no? Porque aparte, pues hay que recordar que una startup es súper clave los primeros años al poder dedicarle, pues, toda tu atención, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, entonces, pues, pues sí, quizás la apuesta por eso. Creo que creo que el tema de las startups, al final, eso me queda clarísimo, que no es una industria en un mundo para todos, o sea, un tiempo estuvo muy de moda de que, yo tengo mis startups, yo tengo mis startups, y startupitos por todos lados. De verdad. Pero, se escuchó muy doble sentido de startups. Sí, sí. ¿Está tu peros? ¿Cómo? ¿Cómo? Una disculpa. Para el bloqueo, este. Estar tu peros, corte. No, no es cierto, no lo voy a cortar. Estar tu peros y estar tu peras por todos, más estar tu peros por todos lados, y después te das cuenta que la verdad es que, o sea, sí entiendo que está muy bien el balance de vida y carrera, pero, pero, si quieres ser estar tu pera, y yo te lo digo así claramente, los primeros años en un startup como emprendedora, sí tienes que estar más enfocada, digo, puedes no perder tu vida en la vida. Sí, claro, pero sí tienes que estar muy enfocada. Sí. En eso. Y eso sí no es para todos. Sí. Sí, porque aparte, pues. Sin asustarles. No, no, no se asusten, pero yo cada que tengo oportunidad siempre digo que, a ver, ser emprendedor no te hace mejor que trabajar en el mundo corporativo. Aunque por un tiempo parecía que sí. Por un tiempo estaba súper, híjole. Pidiosado. No, bueno, 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 es que si eras startup, pero eras lo máximo. Y realmente no es así, o sea, las empresas y los empresarios necesitamos gente que realmente te lleve al nivel y pueda convivir con los objetivos, gente capaz, gente preparada, y eso no te hace menos ni ser, tener una carrera o ser alguien como menos exitoso que alguien que tiene un startup. Sí, sí, sí. O al revés, ¿no? Que en el mundo, cuando, muy de boomer, que solamente eran exitosos quien tenía una carrera oficinista y los demás no. Exactamente. O sea, creo que ya no estamos dando cuenta que el éxito se ve de muchas formas, que puede ser muy exitoso siendo tiktoker, hablamos hace rato de tiktokers, o puede ser muy exitoso siendo empresario, o puede ser muy exitoso siendo CEO, o no, o ser exitoso porque tú eres muy feliz en tu nivel. Y tú eres muy feliz en tu nivel de profesión que tienes y no quieres ser la más grande directora del mundo porque eres más feliz con una vida personal, ¿no? Exactamente. Pero pareciera en algún momento que sí era así. Sí. Sí. Es que así fue como nos los pintaron yo creo que mínimo diez años. Sí. ¿No? De que, ay, eran los rockstars. Sí. No, y no, y realmente sí tienes muchos beneficios de poder, no sé, administrar tu tiempo si es que tienes algo que hacer, ¿no? Pero por otro lado, cuando viene el tener algo listo, pues es no dormir, es también toda esta responsabilidad de las inversiones de tu dinero, pues, yo creo que nos cayó el astronauta. Sí, me cayó el astronauta. O sea, sobre tus hombros, el salario de la gente, que familias dependan directamente de tus decisiones, ¿no? Sí. Entonces, no es para todos. Pero bueno, ¿y entonces? ¿Qué me ibas a decir antes de eso? No, ya no. No me acordaba, ibas a decir de Aurora, lo que están haciendo, si contaste. Sí, sí, sí. Bueno, pues en Aurora, en la FinTech, estamos dando beneficios a colaboradores. Sobre todo nos enfocamos mucho en el personal operativo porque en México, desafortunadamente, la inclusión financiera, pues, no es algo de lo que tengamos que sentirnos orgullosos. Y, pues, las, o sea, nosotros nos especializamos en dos. Uno es créditos o adelantos de nómina y otros son como seguros, pero, como te digo, es muy enfocado a la base de la pirámide. Si una persona, les voy a dar un poco de contexto, doña Juanita trabaja en una maquila, su hijo se rompe un brazo y necesita dos mil pesos para poder pagarle el yeso o cualquier cosa, nadie se los presta, o sea, entidades bancarias, ¿no? Y si se van a, pues, otras entidades, los intereses son muy grandes, los montos son muy grandes o también se van a la ilegalidad. Entonces, es ahí donde nosotros entramos porque las empresas son los que tienen a Aurora como una prestación para sus colaboradores. Entonces, pueden adelantarle, por ejemplo, el salario. Ajá, exacto. Y después, o sea, la persona puede elegir, o sea, son tasas bastante bajas, este, pueden elegir en cuánto tiempo pagar, tres o seis meses y nunca vamos a sobreendeudar a las personas. Ajá. Y también tenemos como seguros bastante buenos que funerarios de vida de accidentes que te cuestan veintiséis pesos, nueve cincuenta, treinta pesos al mes, entonces son muy accesibles. Está muy padre, la verdad. Sí. Pues me gusta mucho lo que estás haciendo con Aurora. Muchas gracias. Y también seguro que si lo siguiente que venga para ti, si no es Aurora o es Aurora, pues, sabes que puedes crearlo desde donde tú quieras. Así es. Te ves siguiendo emprendiendo en el futuro, creciendo en este ambiente, ¿cómo lo ves? Híjole, mira, yo realmente te puedo decir que todo es cíclico. Todo es cíclico, todos los negocios, todos los emprendimientos, todas las etapas de la vida son, o sea, es un momento, todo puede cambiar. Creo que mis objetivos cada vez están más alineados y conforme uno crece y madura, ¿no? Están más alineados hacia realmente lo que es importante para mí en la vida, que es mi familia, mi salud, el tiempo con mi familia. Definitivamente me veo trabajando mucho tiempo, no sé si ya para generar o trabajar en pro de alguna causa, ¿no? Un poco más ya por el tema filantrópico. O más social. Más social, pero definitivamente, pues, me sigo, me sigo viendo, teniendo mi empresa o mis empresas y sobre todo como dejando algo bueno, no sé, no sé si decirlo como un buen sabor de boca en la gente que me conoce. Y no por, no por lo que digan de mí, sino realmente por, ¿todo bien? Me dio mucha tos. Hasta me quité el micrófono para toser. Sí, este, realmente me veo dejando algo bueno, ¿no? No, no me importa si, si alguien lo reconoce o no, pero creo que, pues, la gente que hemos tenido la oportunidad de hacer ciertas cosas y que esté en nuestras manos dejar algo más, quiero, quiero hacerlo. Un impacto. Un impacto positivo en el mundo. O al menos en algún pequeña, alguna parte del mundo. Mira, con que, ya con que impactes una persona, o sea, ya valió la pena tu vida, ¿no? Te lo juro, este, y pues sí, seguir con cosas positivas y dar un poquito de lo que he aprendido, ¿no? Porque tampoco ha sido fácil, así se escucha como todo, súper facilito, pero he tenido demasiados problemas, demasiados errores, este, sacrificar muchas cosas. Y, y si le puedo transmitir algo de facilidad a alguien más y que a lo mejor no tenga que pasar todo lo que, lo que yo pasé, pues lo voy a hacer. Sí, muy bien, pues creo que lo, ahí vas, vas en el camino, lo estás haciendo y quería compartir con las demás personas, digo, ya hablamos un poco de tu carrera y también creo que tocamos un poco soft skills, pero más como la parte hard skills, que es la profesión, el tema de la startup y tecnología. Y justamente cuando llegaste, estaba, bueno, antes de que llegara, estaba escuchando un podcast que hablaba de las amistades adultas, y dije, Ofe, es que, a ver, déjenme les cuento, ahora va mi punto de contar. Ahora va. Ah, sí, 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 sí. Ofe llegó a mi vida muy fortuitamente, pero, o sea, podría haberse quedado ahí, ¿no? O sea, como, la conocí en una boda porque nos pusieron en una mesa, en la misma boda, y yo. En la misma mesa. En la misma mesa. ¿En la que dije? En la misma boda. Sí, a mí me pusieron. Nos pusieron en la misma mesa, en la boda que me invitaron, que no estaba invitada yo, sino que me invitó una amiga de su plus one, ¿no? Porque no tenía con quién ir. Y entonces, pues, nosotros no conocíamos a nadie en esa boda, y nos tocó platicar, porque creo que nos pusieron así como, pónganse ahí los de la Ciudad de México. Yo creo que tu primo sabía muy bien, como, ay, a estas, póngalas juntas. A los locos acá. Sí, como que ellas viven en la Ciudad de México porque no fue aquí, fue en la provincia. Entonces, a las de, que vengan de la Ciudad de México, póngalas ahí. Ajá, se entenderán, ¿no? Y ahí nos sentaron juntos. Y ni platicamos tanto. Nos presentamos poquito, sí, platicamos un poco. Sí, digo, es una fiesta y. Tampoco aquí, ¿qué? Sí, sí, sí. No sé qué, sí, sí, sí. Si no era un café, o sea, era una fiesta. Tu hermana estaba más al lado de mí. Podría ser, haber sido más fácil llevarme con tu hermana. Ajá. Porque estaba al lado de mí. Puede ser. Sí. Ajá. Y entonces, ya me pidió mi Instagram, y ya me le pasé mi Instagram, y ya de repente nos empezamos a comentar en Instagram, como amigas de Instagram, ¿no? Y entonces, esta señora. Pura soncera, así de. Likes, y así, o nos enviábamos cosas. Fin, hasta ahí. Así he hecho varios amigos. Y ya como cuando sientes la confianza del Instagram, este, yo pienso que fue así. Esta señora intensa, porque justamente escuchaba en el podcast, y creo que esa sería tu respuesta, pero quiero que me lo confirmes. ¿Cómo le haces para ser amigas cuando eres adulta? Cuando eres niña, es como, ay, nos encontramos en el recreo, vamos a jugar, sí. Y cuando eres adulta, ¿cómo le haces? ¿Tú cómo le haces? Ya lo viviste. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que primero, pues, debes encontrar como puntos en común. Siento que uno cuando, no sé, es pequeño o es estudiante, pues, te haces amigo, sí, porque tienes cosas en común, pero es básicamente con lo que te toca, ¿no? Pero, evidentemente, cuando creces, vas madurando, vas afinando intereses, ¿no? Porque a lo mejor, y estudiaste negocios, yo estudié negocios. Me he dedicado de que a la logística, ahorita a las ventas, bueno, también a las ventas, pero a las ventas con finanzas. Entonces, en temas personales, temas profesionales, como que vas afinando tus gustos, vas madurando, cada quien toma como diferentes caminos. Hay gente que se va por el tema personal, que tal vez su meta es formar una familia, y una familia, pues, te manda mucho tiempo. Y tal vez te juntas con gente que también tiene familia, ¿no? Con mamás y todo. Hay otras personas que se enfocan en su carrera profesional, entonces, pues, tienes más cosas afines, hay otras personas que, no sé, hay muchos enfoques y muchos caminos en la vida. Entonces, creo que, pues, cuando creces, buscas que tengas como estos puntos en común con tus nuevas amigas grandes. Adultas. Yo soy una persona súper ocupada, soy una persona súper ocupada, y no puedo. O sea, sí es, no soy tan ocupada, pero en ese momento sí estaba muy ocupada, porque en verano, los cursos de verano, y así para mí es como una locura. Una locura. Y entonces yo como de, a ver, y Ofe me escribió y me dijo, oye, es que te quiero buscar para algo, no te quito mucho, pobre de ti, o sea, no pobre de ti, es como que quema mucho el sol, yo, ¿no? Así como de, como de que, sí, 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 no te quito mucho tiempo, no sé qué. Y yo dije, pues, es que no es que me quites tiempo, ni tampoco no es que no quiera hablar contigo. Es que no tengo tiempo. Es que no puedo, o no me he organizado, ¿no? Entonces, Ofe se acercó y me dijo, hay que hablar, ¿no? Y quiero hablar contigo a tal hora, ¿no? Y ya dije, bueno, pues, vamos a hablar. Y primero no fue como, quiero ser tu amiga, fue como, vamos a hablar, a ver qué hacemos, y así, ¿no? Claro. Este, pero pues sí, iba más por ahí, creo, y como de estas pláticas salió otra cosa, y luego hicimos un evento, y nos mandamos tonterías en Instagram, y el otro día fuimos a comer, tampoco ha sido como, o sea, creo que ha sido de mis mejores encuentros este año, pero por favor, si alguien quiere ser mi amigo, acérquese a mí, porque la verdad, la verdad, es que soy una súper mala persona para ser amigas, porque, o sea, me da, me cuesta mucho trabajo acercarme a nuevas personas, porque me da como nervio, mucho, porque también soy media, de repente intensa, y me da miedo que la gente se asuste, porque es intensa, soy intensa, pero como tú eres muy intensa, y yo soy intensa, entonces creo que eso nos ayuda, y la gente, a mí sí me da mucho miedo, que como que no se quieran juntar conmigo, y ahorita te digo de dónde viene ese miedo, y tú te me acercaste así, y dije como, hay alguien que quiere estar mucho, que quiere convivir conmigo, y que me cae bien, pues voy a ser su amiga, oficialmente. Oficialmente, ya somos amigas. No, no sé, pero te voy a decir creo que dónde viene, porque a mí me ha pasado mucho, que por ejemplo me acerco a personas que sí les he dicho, ay, es que yo quisiera ser tu amiga, me pasó con una persona que es una podcaster muy famosa en México, no voy a decir su nombre, que le dije, de verdad quiero ser tu amiga, pero cada vez que lo intenté, no pude, o como que le hablaba y nunca contesta sus, le hablo, o sea, obvio por WhatsApp es difícil, pero pues si no vive en esta ciudad, la única forma es por WhatsApp, le hablaba por WhatsApp, intentaba, y le decía, oye, cuando vengas a México, búscame, no me buscaba, oye, quiero hacer esto, oye, te vi en tal evento, pero no me contestaste el mensaje, y como que una y otra vez, una y otra vez, y dije, bueno, es que a lo mejor no soy tan buena onda, o a lo mejor no voy con ella, o no voy con su estilo, y entonces como que muchas veces sí creo que es por mi culpa. Y también me pasó también una vez, que tuve unos amigos, que eran más grandes que yo, en un grupo así como de emprendedores, y me dijeron como, no, es que ya no queremos que te juntes con nosotros, así adulta, ya no queremos que te juntes con nosotros, porque creemos que eres muy intensa. Entonces sí, como Taylor Swift, the problem meets me. Pero, a ver, yo siempre le digo cosas a Ana, porque como que, de repente me dice cada cosa que no me agrada, no, 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 que no me agrada de cómo ella se ve ante la gente, ajá, cómo se percibe, eso es lo que no me gusta, no, no, que me digas un comentario hacia mí, no, 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 sí, o sea, como que, si digo como, no, no te percibas de esa manera, a ver, no vas a obligar a nadie a ser tu amigo, evidentemente, y sí, pues mucha gente no tendrá el interés de ser tu amigo, pero no te tiene que dar miedo ser intensa o ser como eres, ni nada por decirlo. Sí, yo por eso creo que no tengo tantos amigos, porque, o sea, sí tengo, pero como separadas, y cada quien en su cual, porque sí me ha pasado que, como por mi forma de ser o mi intensidad, este, en el pasado me abrieron mucho, entonces como que ahora, más bien cuido mi corazoncito de esas relaciones, así, ¿no? Y me pasa mucho que ahora que he conocido, te digo, es que necesito conocer mujeres que estén muy cercanas a lo que yo hago, que me pasó contigo, está padrísimo que me pase contigo, pero con otras que sentí que era similar la cosa, no me siguieron a, más bien me abrieron o se fueron para un lado, y tal vez tiene que ver con ellas, no conmigo, ¿no? O sea, también a Luz, por ejemplo, a la Luz, Luz Carreiro, la B-Traveler, ella la mencionamos porque la queremos mucho, le dije, quiero que seas mi amiga, y me invitó a un evento y no pude ir, y me invitó a otro evento y no pude ir, o sea, bien mal, y luego ya no me invitó, y luego la semana pasada, antepasada, me invitó a una fiesta, y dije, voy a hacer todo para ir a ese evento porque sí quiero ser su amiga, y entonces como que ya, ahora sí ya, otra vez ya, retomé el vamos a ser amigas, y ahí va. Pero yo siento también que, a ver, las cosas se van dando, y a veces nosotros a lo mejor queremos, o tenemos cierta expectativa, o cierta, no sé, prisa, pero no deberíamos tenerla, o sea, porque eventualmente yo creo que, pues sí, o sea, nos puede caer bien una persona, y si queremos estar cerca de esa persona, pues podemos hacer, para que las cosas se den, tiene que ser mutuo, pero también si no se da una vez, no pasa nada, o sea, se dará una segunda, una tercera vez, o que, justo, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, que muchas veces queremos que todo suceda cuando lo necesitamos, y que es mejor como darle su tiempo, es más, que cuando estás muy feliz, o muy triste, si tú reflexionas de esa situación, o ese hecho, y lo hablas, o haces algo al respecto, una o dos semanas después, tu reacción, y tu manera de verlo va a ser distinta, ¿no? Y entonces, yo también lo, o sea, a mí me encanta ser amigas, y justo lo que me preguntabas hace, no sé, cuando empezamos apenas las primeras preguntas del podcast, de cómo le has hecho, pues así, o sea, como que, easy going, y empiezo. Sí, no tan intenso de, mañana vémonos, el siguiente día también, pasa mañana. Ajá, y empiezo a tejer estas relaciones, por ejemplo, a ti te busqué, por lo de, eh, ya no hay que hacer esto, y se dio, y continúa, ¿no? Y se va dando, y si no te veo un día que te damos, no pasa nada, lo agendamos luego, ¿no? Como lo hemos hecho. Como lo hemos hecho, este podcast ya lo habíamos pateado mucho tiempo, pero pues también, o sea, creo que es importante saber que a esta edad, y si quieres estar cerca de gente igual de ocupada que tú, pues evidentemente no vas a poder estar muy cerca, o verlo hasta las veces que planeas, ¿no? Sí, y también tienes que entenderlo, o sea, yo lo que pienso es como. Y no tomártelo personal. Sí, sí, sí. No debes de tomártelo personal, porque créeme que no están pensando. No, es que eso es un tema. Súper personal, es como así, de que esas veces, súper personalísimas. No, porque muchas veces, o sea, sí, quedé con Ana, ¿no? Y por algo no se dio, pero no es porque yo no quiero estar con Ana, es porque simplemente se ponchó la llanta. Pero yo ya voy a estar aquí en mi cabeza, no, le caigo mal, no quiso ir conmigo porque esto. Ajá. Así me ha pasado con otra amiga. Y entonces ya me odia, y ya no quiere ser mi amiga, y es así. Sí, soy. O sea, no va por ahí. No va por ahí, es más, o sea, es más como que las cosas fluyan, y siento que también la gente a lo mejor a veces percibimos cuando se habrá enojado o algo, porque sí, y a lo mejor tú ya pusiste esa resistencia, y la otra persona ya sintió tu resistencia cuando la intención de la otra persona no era cancelarte, sino algo se le presentó, ¿no? Entonces, pues, tranqui, además, digo, quien quiera... Justo me acaba de pasar, es el día pasado, un amigo me dijo como, ay, perdón, te voy a tener que cancelar, y yo ya estaba de que... No me quiere ver. Ya, este, no, no quiere ser mi amigo, ya, no me va a volver a hablar, ya, bye. Sí, pero es que soy fatalista, creo. A lo mejor eso hay que trabajarlo un poco, digo, yo se los digo, pero, este, digo, no este aspecto, precisamente, pero sí aspectos de estrés, por ejemplo, lo trabajé muchísimo tiempo con mi psicóloga, ¿no? Eunice, un saludo, este, pero sí, lo trabajé muchísimo tiempo, temas de estrés, temas de, también, expectativas en ciertas cuestiones, entonces, pues, sí. Pero ojalá les sirva a las que nos están escuchando como si tienen estos mismos sentimientos para que, igual, estos consejos de vida les funcionen. Pero, el tema de la amistad en la adultez, creo que está muy padre como acercarte a las personas que te interesan y que es literal como una relación, aunque no es de noviazgo, es una relación de amistad, se va construyendo con el tiempo y se vale preguntar y se vale como juntarte a, pues, a ver si sí, funcionamos como amigas cercanas. Claro. Y ya si ves que funciona, pues, sí, ¿no? Y si no, pues. Sí, exacto. Justo a mí me pasó, conocí a una muy buena amiga mía. Imagínate esta anécdota. Yo llegué, una prima de ella era mi mejor amiga, ¿no? En ese momento, a los 15 años. Y llegué de los guancolada a su fiesta de 15 años porque llegué con la prima. Ajá, como yo. Ajá. Anda, nada, yo peor, o sea, ni era plus guano, o sea, me llevó a la fiesta de su prima. Bueno, el caso es que la conozco desde esa edad, pero nunca nos llevamos. Y cuando estoy en Grupo Modelo un día trabajando, me la llegan a presentar y me dice Ofelia y yo, ay, ¿cómo está? No sé qué. Y nos saludamos y de repente empezamos a convivir y ahorita digo, no nos vemos tanto porque ella es una persona igual súper ocupada, pero te puedo decir que es una excelente amiga, la quiero muchísimo y la conocí a los 15 años y a los 15 años no hicimos clic. Y nos vimos 10, 12 años después y ahora es de mis mejores amigas, ¿no? Entonces, son esas cosas que cuando uno va definiéndose y puliendo tus gustos y creciendo y madurando y tomando tus caminos, pues ya las amistades son distintas. Las pocas son las amistades que tienes desde muy pequeño y que conservas hasta este momento, ¿no? Sí tengo, sí tengo, pero mi mejor amiga Michelle es como mi hermana, la conozco desde los 15 años y hemos crecido juntas. Pero son amistades que deben de ser demasiado, son muy puntuales y muy especiales y con circunstancias como de igual muy especiales para que trasciendan. Pues sí, al final, pues, o buscarlas o se pueden ir construyendo. Ajá, sí. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, eso se acabó el tema de la amistad. ¿Algo más que nos quieras compartir para que, si no ya para ir cerrando? Sí, bueno, pues, sobre todo que a quien escuche este podcast, siempre que tengo oportunidad no lo termino de decir, lo digo, cuando escuchen como historias de emprender y todo esto y no son emprendedoras, no se sientan menos, ese es un punto. Y otro punto es que siempre se valoren y, o sea, aunque a veces existan factores o personas que nos hacen dudar de nosotros, de nuestras capacidades, ¿no? No lo hagan. O sea, realmente siempre valórense, tengan como súper claro quiénes son, qué pueden hacer, hasta dónde pueden llegar y la verdad es que nos podemos comer el mundo, podemos hacer lo que queramos. Les aconsejo también que busquen siempre como tener estas redes de apoyo. Siempre hay gente que no espera nada a cambio y que te va a dar una mano, que te va a apoyar. O sea, también le puedo atribuir mucho de las cosas que he hecho a eso, ¿no? A tener una red de gente desinteresada que no te explicas ni por qué ni cómo, pero te apoya. Y justo que si tienen una meta, un sueño, trabajen por conseguirlo, no va a ser fácil. Todos nos equivocamos, todos nos caemos, pero creo que el mayor mérito es no detenerte y puedes enojarte, llorar, frustrarte un momento, pero el mérito es salir y continuar, ¿no? Entonces también pasa todo y no pasa nada, no se estresen de más, no sacrifiquen lo importante en la vida, ¿no? Su salud, su familia, denle la importancia necesaria. Y si trabajan sobre ello, pues, todo se resuelve. Ay, qué me gustó, qué me encierro, qué romántico. ¡Bravo! Aquí se acaba, ¿no es cierto? Ope, ¿dónde te podemos encontrar a ti? A mí. Primero, y segundo, por los que quieran saber más de Aurora. Sí, bueno, pues, en mis redes estoy como Ofelia Vasallo. En Instagram creo que estoy Ofelia-Vasallo. Y en las demás redes igual. Digo, no tengo tantas, ¿verdad? Solo es como Instagram. Pero le está haciendo su lucha de influencer. Ah, TikTok, también tengo. Si tienes TikTok, te vas a seguir. Si te sigo, tal vez sí. Creo que sí nos seguimos, sí. Sí, sí. Entonces, en todas las redes estoy así. Le está haciendo su luchita al contenido, ¿eh? Ahí la llevabas bien. Poco a poco, o sea, no busco como monetizar, busco nada más como dar un mensaje bueno. Sí, yo creo que estás buscando ser líder de opinión en tu área. Ándale. Sí. Eso es lo que veo. Sí, sí, sí. Sí. Porque yo también un día decidí cambiarme de como, no, yo no soy influencer. Yo soy líder de opinión en temas de ciencia y tecnología y mujeres. Porque, pues, eso es lo que hago. Claro. O sea, influencer es, si no tuvieras, si, digo, también influyo, ¿no? Digo, ahí está desvirtuado un poco el término, ¿no? Se ha desvirtuado, no porque tenga algo de malo ser influencer. Se ha desvirtuado. Sí, pero sí creo que no solamente, o sea, mi vida no es dedicarme al, mi vida no es dedicarme a mi modelo de negocios. No vivo de ser influencer, sino mi modelo, vivo de hacer otras cosas. O sea, bueno, de mi empresa o de mis múltiples ingresos, conferencias, talleres, lo que quieran, ¿no? Y, pues, ser una influencia, sí, pero eres una líder de opinión acerca de estos temas y por eso te sigue mucha gente. Entonces, creo que lo que tú estás buscando es la palabra correcta. Eso. Que otro día decía, ¿qué palabra, qué palabra? Y la escuché y dije, ah, líder de opinión, me gusta. ¿Sí? Sí. Líder de opinión. Líder de opinión. Busco ser líder de opinión. Entonces, en mis redes como Ofelia Vasallo y para los que estén interesados y quieran conocer un poco más de Aurora, es auroramx.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.